Y bueno, justo como le adelantábamos, le tenemos las impresionantes imágenes del momento en que una tormenta eléctrica sorprende a un avión de pasajeros después de aterrizar. Miren cómo la aeronave de la aerolínea American Eagle es impactada por un rayo mientras estaba sobre la pista del aeropuerto nacional Bill y Hillary Clinton de Little Rock, Arkansas. La tripulación del avión esperó hasta que el relámpago se apagara para desplazar el avión como estaba previsto hasta la puerta de desembarque. Impresionante.